Tierra y Cal Quince años ya has cumplido Hija mía, cómo has crecido Estamos tristes, también alegres Felicidades, dice tu gente Aún recuerdo cuando naciste Qué alegría con tu llegada me diste Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre Y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primaveras Quinceañera, para mí siempre serás pequeña Mi bebita, aunque seas quinceañera Cuántos días y cuántas noches Te tuve en mis brazos, hija mía Aún recuerdo aquella cuna Donde te apoyaba y te dormía Pero ahora has dejado de ser una niña Aún recuerdo cuando naciste Qué alegría con tu llegada me diste Muchas veces, muchas veces Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre Y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primaveras Para mí, siempre serás pequeña Mi bebita, aunque seas quinceañera Y por siempre, Tierra Cali Adiós malamor De mí te reíste Y hasta me fregaste todo el corazón Adiós malamor Me has dejado triste, humillado Y solo y sin una ilusión Que te vaya bien Que encuentres cariño Que te dé un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti Pero yo te juro Que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo Me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer Si seguir sufriendo Si seguir sufriendo O irte a buscar Ay, 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 ay Ahora sí Me fregaste Si el corazón Y el corazón Y el alma Ingrata Tierra Cali Tierra Cali Que te vaya bien Que encuentres cariño Que te dé un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti Sufriendo por ti Pero yo te juro Que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo Me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer Si seguir sufriendo O irte a buscar Adiós Quisiera olvidar Que tú ya no estás Y que te extraño Mi amor Quisiera dormir Y ya despertar Que estemos juntos Los dos Me siento a morir Cuando tú te vas Triste y llorando Digo Adiós Te amo Pero Adiós Te adoro Pero Pero Adiós Te espero Pero Adiós Triste es decir Adiós Mi amor Que Diosito te acompañe Y vuelve por favor Que por siempre Que por siempre Te esperaré Quisiera dormir Quisiera dormir Y ya despertar Y que estemos Y que estemos juntos Y que estemos juntos Los dos Me siento a morir Cuando tú te vas Cuando tú te vas Triste y llorando Digo Adiós Te amo Pero Pero Adiós Te adoro Pero Adiós Te espero Pero Adiós Triste es decir Adiós Tierra Cali Tierra Cali Que triste estoy Que triste estoy Me enamore Pero te fuiste ayer Quiero saber Quiero saber Si volverás Y que conmigo Te quedarás Siento morir Si tú no estás Si tú no estás Mi corazón Llora de dolor Si no vienes Me encontrarás Estás En el panteón Ya sin dolor Y sin dolor Voy por ti Voy por ti Voy por ti Voy por ti Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Si volverás Si volverás Si volverás Y que conmigo Si no vienes Si no vienes Me encontrarás En el panteón Llaves Llaves sin dolor Llaves sin dolor Quiero saber Quiero saber Quiero saber Tierra Cali Tierra Cali Quiero saber Música Quiero saber ¿Dónde andarás? Si sufres tú Como mi corazón Quiero saber A ver si me olvidaste, que me arrancaste y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti, la vida no es vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti, la vida no es vida si no estás aquí Gracias por ver el video